Bueno, quiero esta noche compartir con ustedes música. La música es algo que nunca ha faltado en Fico Show. Ustedes estarán de acuerdo conmigo de que toda música pasada siempre fue mejor. No, 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 no me duden, por favor. No es referéndum esto, por favor. ¿Sí o no? Bueno, justamente yo quiero hacerles recuerdo de que los cantantes de antes eran verdaderos cantantes. Eran pues caballeros de la canción. No los changos que hay ahora. Una canción y chao, desaparecen los grupitos. Antes un Rafael, un Sandro, un Frank Sinatra, Liza Minelli, que la van a ver más después, eran cantantes. Ahora los grupitos se consiguen unos nombrecitos además. Cada nombrecito que se pone. El supositorio atómico, el basín terrorista, tu empleada estaba conmigo, cosas así para vender. Yo quiero, para demostrarles lo que digo, quiero recordar a un cantante mexicano. ¿Me dan nombre de cantante mexicano, por favor? Eso me encanta cuando alguien dice, Juan Gabriel. Como pujando, ¿no? Juan Gabriel. Uno demuestra su verdadera vocación interior, ¿no? Con el cantante que dice, no, no, eso no. No es Juan Gabriel, es un cantante, es un cantante que hace una cosa así. No, Emanuel es el karateka, ¿no? Este es Luis Miguel. Justamente Luis Miguel ha recuperado una canción muy linda, muy antigua además. ¿Se ubica la canción? Dice la vikina, no el bikini, ahí se está alegrando, no el bikini. La vikina. Más o menos la canción va de esta forma. Dice así. Solitaria, que mira en la vikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite, la quieran consolar, dicen que alguien ya vive y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él, mis mariachis. La vikina, tiene una pena, la vikina, tiene una pena, la vikina, no conoce l'amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite, la quieran consolar, dicen que alguien ya vive y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él, dicen que pasa la noche llorando por él, dicen que pasa la noche llorando por él. ¡Siéntale! Gracias, bienvenidos.